Toledo. Toledo necesita un líder con capacidad y conocimiento para dirigir sus destinos. Orley García, el profe, alcalde dos mil veinte, dos mil veintitrés. Para que haya un mejor desarrollo económico y social, los toledanos necesitan un alcalde comprometido con una mejor calidad de vida para sus comunidades. Orley García está convencido que en el campo se genera el progreso. Con una verdadera diversificación productiva habrá más oportunidades de trabajo para la gente. Con un programa de gobierno concertado con las diferentes comunidades se garantiza una administración transparente. Orley García, alcalde dos mil veinte, dos mil veintitrés. ¡Suscríbete al canal! Gracias.